Cuéntame, 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 cuéntame. La hija de Itatí Cantoral con María Itatí porque Itatí Cantoral le hizo su primera comunión a su pequeña María, ¿no? Este, quien, bueno, pues lo hizo en Cuernavaca, Morelos, en un jardín espléndido, se vio que estuvo muy lindo todo, hubo invitados de la farándula, estuvo por ahí Carmen Salinas, este, estuvo por ahí quien más, bueno, varias personalidades, ahí estuvieron del mundo artístico, también obviamente cumpliendo con las medidas de sanidad en este evento, estuvo la prensa, ahí estamos viendo imágenes de cómo estuvo la fiesta, fueron los hermanos de María Itatí, los hijos de Itatí con Eduardo Santamarina, bueno, que estuvo increíble. Entonces, la madrina fue Gloria Trevi y Armando Gómez, fueron la madrina que, por cierto, Gloria Trevi llegó con su hijo Miguel Armando, es como hablar con Miguel Armando. Entonces, bueno, estuvo con Miguel Armando, ya bien grandote Miguel Armando, oye, ya estuvieron, vean las imágenes, bien padre, este, pasando de lo lindo toda la familia, Itatí se veía espectacular, se veía hermosa, se veía muy guapa y muy contenta, y bueno, pues dejó que la prensa estuviera ahí cubriendo el evento, y lo compartió Itatí con toda la prensa, la verdad es que la queremos mucho, los de la prensa queremos mucho a Itatí Cantora, la verdad es que es una tipaza, ahí una vez yo, una vez le pegué sin querer, con el micrófono, a ver si les busco el video, porque una vez le pegué a Itatí, pero bueno, pero fue sin querer, chicos, ahí mañana se los enseño. Y bueno, pues Gloria Trevi fue la madrina de María Itatí, y vean lo que significó para Gloria formar parte de la familia, al menos en divinidad o en Dios, de la familia Itatí Cantora. Perdón, chavos, que no me pare, quiero hacer caso al padre, que nos está pidiendo que no me parezca. Muy especial, yo creo que para cualquier persona que recibe a Dios en su corazón, en su vida, yo creo que es el día más importante, porque como dijo el padre, a partir de entonces, ya nunca está solo. Y le ha demostrado mucha fortaleza, tú también, Gloria. Le he demostrado, bueno, he tratado de mostrarle gratitud. Muchas gracias. ¿Qué le puede decir a María? ¿Qué le sería tan importante? Bueno, que va a contar conmigo para todo, como dijo el padre, para sus momentos difíciles y todo. Dios me dé vida y salud. Bueno, pues ahí están las palabras de Gloria Trevi, la madrina de este evento. Ay, chicos, pues la verdad, qué buena onda, qué buena onda que Gloria estuvo ahí y que aceptó junto con su esposo Armando. Les preguntaron de todo. Les preguntaron, a ver, que andan separados. No, pues ya vieron que no. Y luego que le estaba diciendo a Gloria que les iba a pasar la dieta de Armando, porque ya vieron que se puso bien flaco, que hay gente que dice que se operó, ¿no? Y luego, y el jueves llega a Licha, ¿eh? Vas a ver. Y luego, ¿qué más? Le preguntaron de la bioserie, porque ya ven que está, Carla Estrada está produciendo la bioserie de, ay, gracias, Isabel Cruz, que nos manda cinco dólares. Está haciendo la bioserie de Gloria Trevi para Televisa. Bueno, dice Gloria que no quiere dar, o sea, le preguntaron, ¿quién te gustaría que te interpretara? Y no quiso dar nombres. Dijo, no, prefiero no dar nombres. Y no quiso hablar mucho de su vida personal, porque como estaban con lo del evento, pues no quiso opacarlo. Y se me hizo un buen detalle de Gloria, que quiso que María Itatí fuera la protagonista. Y bueno, pues estuvo increíble y estuvo muy, muy bonito. Gloria dando sus palabras. Gracias. 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 Gracias.